Hola a todos, hola maestros, hola rectores de todo el país, un saludo de bienvenida desde la Fundación Compartir. Hoy queremos hacerles una invitación muy especial a ser parte, a los que aún no lo son, de la comunidad de aprendizaje Compartir y a los que ya son parte a ser más activos. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso. La comunidad de aprendizaje Compartir está conformada por todos aquellos maestros que se han postulado a Premio Compartir y directivos docentes que se han postulado a Premio Compartir. Por todos aquellos maestros y rectores y directivos docentes en general que participan del portal Compartir Palabra Maestra como usuarios o porque escriben o comparten información con el portal Compartir Palabra Maestra o hacen parte de la red Voces del Aula o son parte del colegio Compartir o hacen parte también del programa Cátedra de Maestros Hacen Maestros y Cátedra de Rectores Hacen Rectores. Esa es la comunidad de aprendizaje Compartir de la cual les quiero hablar hoy. ¿Por qué hablamos en primer lugar del premio? El premio se creó hace 20 años y la Fundación Compartir decidió crear ese premio por reconocer la importancia que tiene el maestro en los resultados de la calidad de la educación y que como sociedad era fundamental que hiciéramos un reconocimiento y valoráramos su labor. Fue así como un equipo de profesionales de la época, se sentaron y crearon los criterios del premio Compartir al maestro hace 20 años y del premio Compartir al rector hace 5 años. Vamos a hablar un poquito de esos criterios de esa comunidad de maestros que se han venido postulando durante estos 20 años. El primer criterio de ellos es que el maestro sea profesional en su conocimiento disciplinar y didáctico, que tenga una postura frente a la educación, que tenga una visión coherente con ese conocimiento disciplinar y didáctico, que en su labor sea reflexivo y sistemático de tal manera que le permita identificar, reflexionar sobre su práctica, identificar cuáles son los problemas que aborda y generar estrategias que den respuestas a esos problemas para lograr los aprendizajes que deben lograr con sus estudiantes. Que su práctica sea inclusiva, es decir, que tenga en cuenta la diversidad de estudiantes que tiene en su aula. Esos son los criterios en síntesis del maestro. Esos son los maestros que se han postulado cerca de 28 mil durante estos 20 años, le apuntan a cumplir con esos criterios. Y en cuanto a los criterios de los rectores, son los rectores que promueven la cultura de la convivencia y del aprendizaje, que logran articular el trabajo con la comunidad y con el entorno, que por supuesto llevan procesos de planeación sistemáticos y le hacen seguimiento a los mismos para verificar que los resultados que se han propuesto colectivamente los alcancen. Esos son los dos paquetes de criterios que tanto maestros como rectores durante estos años le han apostado en sus postulaciones y hacen parte de esta comunidad. ¿Para qué y por qué desarrollamos el premio? Decía para reconocer el valor que tienen en la sociedad y cómo lo hacemos. Todo aquel maestro y rector que quiera compartir su experiencia puede recibir acompañamiento de parte de nosotros. Hace unos años se hacían acompañamientos presenciales, hoy en día con la virtualidad que afortunadamente contamos con ella, que nos permite expandirnos de una mejor manera y con mayor amplitud. Contamos con cursos virtuales mediante una plataforma que son acompañados por tutores o mentores que han sido maestros o rectores galardonados por nosotros y los acompañan a ustedes a presentarse al premio, acompañándoles en el proceso de escritura de su propuesta. Ese es el primer paso del proceso de postulación, de cómo se hace el proceso. Luego viene la selección de una evaluación en la que formadores de formadores, profesores universitarios de licenciaturas hacen la evaluación de acuerdo al área de conocimiento del maestro o rector al que se postule y cada maestro que se postula recibe una retroalimentación. De tal manera que eso se convierte en un ciclo de mejoramiento para cualquier maestro o rector que se postule. Luego viene la selección de unos finalistas anualmente y esos finalistas son preparados para presentarse ante un gran jurado, son preparados para ser capaces de presentar su propuesta en 10 minutos ante ese gran jurado, propuestas que además son compartidas luego en nuestro canal de YouTube, al que los invitamos a escuchar. Luego vienen las ceremonias, hay una ceremonia nacional que seguramente muchos de ustedes han podido ver o participar directamente y las ceremonias regionales en aquellos lugares donde tenemos alianza con algunos departamentos. Después de las premiaciones viene lo que llamamos enredamiento y es la participación de todos estos finalistas y los postulados en distintos tipos de actividades como precisamente escribir en Palabra Maestra, compartir sus opiniones en Palabra Maestra, hacer parte de la red de poses del aula, hacer parte de unos espacios que llamamos compartir debates que son presenciales en donde se comparten experiencias y prácticas ante un público específico dependiendo del tema. Ese es el premio, para hablarles algo de cifras del premio, más o menos unas 28 mil propuestas se han presentado durante estos 20 años, es un capital muy importante, del 80% de los municipios de Colombia, de una buena parte de los municipios, aunque nos falta llegar a zonas aisladas, es un reto que tenemos y los invitamos a quienes nos están escuchando en este momento que haga parte de zonas muy aisladas del país en que se comunique con nosotros, que nosotros los podemos apoyar en el proceso de postulación. Quisiera contarles dentro del marco del premio una categoría nueva que lanzamos para la celebración de los 20 años, de la versión 20, del premio compartir al maestro y al rector, que es el premio de educación para la paz. Pues dada la coyuntura que estamos viviendo en el país, la fundación se puso la tarea de identificar en el marco de esas 28 mil propuestas que tienen, cuántas propuestas, aunque de manera abierta, no estaba diciendo que apostaban a la paz, buscamos y encontramos una batería de 500 propuestas y de esas identificaron otras 40 que fueron como una primera preselección y visibilizadas en un evento con la Organización de Estados Iberoamericanos. Y a raíz de eso decidimos diseñar un premio específico de educación para la paz que se premiara por primera vez en la versión 20 del premio. En este premio pueden participar maestros, colectivos de maestros y directivos docentes. Y el premio consiste en un viaje académico a la Universidad de Deusto por un mes, una pasantía y un dinero para apoyar su proyecto. ¿Cuáles son los criterios de ese premio? Por supuesto está la Cátedra de Paz, los conocimientos, Cátedra de Paz y competencias ciudadanas, conocimientos y competencias de educación para la paz, que ejerza en el caso del maestro y en el caso del rector que promueva, que sea así, didácticas de carácter horizontal en el aula y que promuevan la democracia, ambientes de aula que fomenten esa participación democrática y un liderazgo transformador y comunitario para el caso de los directivos docentes. Esa es la síntesis de los criterios del premio de educación para la paz, al que desde ya los invitamos a postularse. La invitación que queremos hacerle para ser más activa su participación en la comunidad de aprendizaje y compartir, no solamente para los que se postulan al premio, es hacer parte del portal Compartir Palabra Maestra. Muy seguramente algunos de ustedes recuerdan un periódico que se llamó Palabra Maestra. Llegaba a 40.000 ediciones, creo que se sacaban y se distribuían por todo el país y hace tres años la fundación se dio cuenta que estaba desperdiciando una oportunidad a no hacer uso de la tecnología y convirtió este periódico en un periódico virtual, que es lo que hoy en día ustedes conocen como el Portal Compartir Palabra Maestra. El Portal Compartir Palabra Maestra hoy en día es el portal más importante del mundo fundacional en Colombia. Recibe más de 4.000 visitas únicas diarias, lo cual es muy importante. Los principales usuarios son ustedes, maestros y rectores. Y queremos que cada vez más la palabra de ustedes sea la que esté presente en ese portal. Hoy en día el 40% de los contenidos vienen de maestros y rectores. Queremos que esa cifra aumente porque es un portal para todos ustedes. La definición que tenemos del portal es una red de pensamiento, una red de pensamiento en educación de y para los maestros y directivos docentes de nuestro país, para construir de manera democrática conocimiento para contribuir así al mejoramiento de la calidad de la educación. Ese es el portal Compartir Palabra Maestra. Alrededor del portal Compartir Palabra Maestra hay una serie de redes en las que movemos los contenidos del portal que las tenemos en Facebook y en Twitter. Entonces yo les invito a ustedes en este momento, seguramente tienen sus celulares a mano, a que entren a Facebook, por ejemplo. Entren a su Facebook y busquen los siguientes enlaces. Uno, Premio Compartir. Es una página y simplemente es abierta a todo el mundo. Les puedes dar le gusta y con eso ya van a poder estar actualizados con la información que compartimos por esa página. Tenemos un grupo cerrado. Ahora, ese grupo cerrado sí deben pedirnos ser parte de ese grupo. Se llama la red Voces del Aula. En esta red compartimos también conocimientos, contenidos que tenemos en el portal Compartir Palabra Maestra. Y tenemos también la página también abierta de Palabra Maestra en Facebook. Entonces tenemos Premio Compartir, Palabra Maestra, son páginas abiertas. Y en tercer lugar, el grupo cerrado que es Voces del Aula. Premio Compartir, Palabra Maestra, Voces del Aula. Los invito a que entren a Facebook y busquen y se integren a esos grupos para mantenerse informados y para compartir ustedes mismos también conocimientos a través de esas redes. En Twitter, para los que tengan Twitter, pasa algo similar. Tenemos el arroba Palabra Maestra y el arroba Premio Compartir. Los invito también a los que tengan su Twitter a entrar a estas redes y ahí podrán no solamente compartir eventos, opiniones, artículos, experiencias, sino enterarse de lo que están compartiendo otros colegas de ustedes. Pero primordialmente los invitamos a ser parte del portal, compartir Palabra Maestra con sus opiniones. No tienen que ser por escrito, puede ser una entrevista grabada, en video, en fin. Cualquier medio que les permita a ustedes expresar su práctica, enredarse con otros, compartir con otros su experiencia y esperar retroalimentación de eso, poder comunicarse con otros. Eso es todo, apreciados maestros y rectores. Bienvenidos siempre a esta su casa. Un abrazo.